buenas tardes chicos pues bueno vamos a continuar con la revolución del open shows con iván lópez muchas gracias y muchas gracias bien pues empezamos buenas tardes gracias a todos por venir a esta charla gracias a la organización por aceptar esta charla y por permitirme estar aquí hoy esta es una charla que no es técnica los que me conocéis que caras conocidas aquí en la sala sabéis que yo mi zona de confort son las charlas técnicas en esta ocasión quería dar un tipo de charla distinta también probablemente por el público y va a ser también un poco un poco experiencia personal contándose un poco también el tema del open source y cómo lo he vivido yo y cómo me ha afectado a mí y cómo os puede beneficiar a los universitarios que estáis aquí que vais a encontrar trabajo cuando terminéis la carrera en vuestro futuro profesional primero me voy a presentar muy rápido soy iván lópez y lo en bar en twitter soy desarrollador groovy grails llevo usando groovy grails como siete ocho años básicamente y actualmente estoy trabajando en occi o si es la empresa que está esponsorizando el desarrollo del framework grails y yo soy parte del equipo de desarrollo de grails además soy el coordinador de madrigus el grupo de usuario de gruby de aquí de la comunidad de madrid tenéis toda la información en nuestra web nos reunimos una vez al mes grabamos todas las charlas subimos los vídeos tengo aquí unas pegatinas de madrigus de intelij que es un esponsor del grupo y también unas chapas de groovy grails si podéis si queréis coger al final de la charla y además también organizó con alberto bilch es una conferencia gris que es una conferencia de gruby en españa hay otra más en europa está toda la web toda la información la tenis en la web la próxima edición va a ser a final de marzo quedan dos meses escasos y tengo aquí que todavía tenía de este año dos camisetas de la edición anterior pues al final igual si hacéis alguna pregunta podéis bajar a coger una de ellas y qué más pues soy speaker habitual en distintas conferencias esta es por ejemplo mi segunda charla mi segundo año aquí en el tec fest como como ponente vamos a empezar ya que hablar de lo que realmente a lo que habéis venido no el open source está está en todas partes lo tenemos en nuestros teléfonos móviles lo tenemos en televisiones en ordenadores pero están en cacharros más raros no como están lavadoras están coches están en nuestros relojes y tenemos también muchas cosas como bombillas que se conectan a internet y las puedes controlar desde el móvil o programadores inteligentes que para la cal para la creación de tu casa que los controlas con el móvil y cuando vas a llegar pues lo enciendes y así cuando llegas está tu casa calentita e incluso tenemos frigoríficos que se conectan a amazon y cuando ven que falta algo que hacen un pedido y luego te llega no y todas estas cosas o muchas de estas cosas son posibles gracias al open source como digo el pensado se está en todas partes y el open source ha llegado a todas partes en parte porque porque es mejor y es mejor por la misma razón en la que en el pasado se demostró que la que la ciencia era mejor que la alquimia no porque no se está intentando convertir el plomo en oro ni se están intentando mezclar líquidos y para hacer magia no es magia es algo que existe de verdad no sé si conocéis lo que es esto este es el apollo guidance computer es el ordenador de guiado del apollo 11 con el que se puso al primer al primer hombre en la luna y este ordenador tenía dos megahercios de velocidad tenía cuatro casas de memoria menos de cuatro casas de memoria y pesaba 32 kilos vale y hoy en día pues tenemos en nuestros en nuestros móviles que tenemos en nuestros bolsillos tenemos infinitamente más potencia que ese ordenador con el que hace casi 50 años se puso nombre en la luna tenemos móviles que tienen múltiples cores 2 4 6 cores gigas de ram ya se está hablando que los nuevos han sumar a tener 8 gigas de ram en un teléfono móvil 8 gigas de ram hay gente que tiene un sobremesa que tiene menos de 8 gigas de ram como digo es esto en 50 años está evolucionado y en gran parte es por el open source no sé si conocéis esto lo que es que se vea en la placa a la a la izquierda tenéis una placa arduino 1 y la gracia que tiene esta placa es que además es open hardware es decir es como la vuelta adicional más no es sólo el tema del software sino que el hardware además eso está abierto cualquiera puede montarse esa placa y la gracia de la placa es que es muy barata sirve para para muchísimas cosas se puede programar con un lenguaje de alto nivel o parecido a c es muy fácil de utilizar y ha permitido llegar a muchísimos sitios y hacer muchas cosas con con a muy bajo precio y de una manera muy fácil porque puedes usar un lenguaje que los desarrolladores estamos acostumbrados a utilizar con algo que puedes conectar al mundo real a la derecha lo que hay es se llama en robot o en bot y básicamente es un robot que está está montado sobre este arduino 1 y sirve para que los niños tengan el primer contacto con la programación y con electrónica este ordenador es perdón este robot se vende se vende desarmado y una y un niño está pues para niños de 8 9 10 años un niño de esa edad con un adulto lo montan en 20 25 minutos esto fue un regalo que le hicimos a mi hija mayor tiene tiene nueve años en navidades y es muy brutal lo que un niño puede llegar a hacer con esto esto se programa con scratch que no sé si lo conocéis que también es open source esto lo hizo el MIT y sirve para que niños puedan acercarse al mundo del desarrollo como veis ahí arriba la arriba aquí se ven todos los componentes esto se hace básicamente se programa arrastrando componentes tienes bucles tienes variables el modo que estáis viendo aquí es el modo de visualización adaptado al robot todas estas piezas de color verde oscuro son cosas que puedes hacer con el robot cuando no tienes un robot y simplemente tienes scratch digamos el modo básico pues se te activan otras opciones y puedes hacer juegos puedes hacer muchas cosas y luego aquí a la derecha lo que tiene es que este programa que se ve aquí pues se convierte a hace que es lo que al final le puedes meter al arduino tú no tienes que hacer nada de hecho este código es real y no se puede modificar si quieres tiene ahí un botón que pone editar en el arduino que abre el editor de arduino lo puedes modificar y lo puedes subir a tu robot y es una forma muy fácil de que un niño pueda pueda empezar a programar y puede empezar a cacharrear con cosas del mundo real no sólo en un ordenador es que el cacharro se viene con un mando a distancia y lo puedes programar y entonces tú le das para adelante para atrás le das a los botones el robot se mueve cambia la luz tiene sensores de movimiento es muy brutal y todo esto es open source y en el caso además del arduino es open hardware esto es un tweet que puse 26 de diciembre estas pasadas navidades justo el día después de navidades con el regalo este que le hicimos a mi hija y hubo gente que me respondió este tuit diciendo estás haciendo trampa y van esto no es para tu hija esto es para ti yo no sé vosotros pero yo de pequeño habría matado por tener esto cuando yo tenía nueve diez doce años esto habría sido brutal yo ya tengo cierta edad entonces estas cosas no las había cuando ya era pequeño ahora es mucho más fácil porque también todo ha evolucionado muchísimo y entonces es más fácil que para niños pequeños tengan alcance a una cosa de estas que vale no sé 90 euros creo que cuesta este robot y puedes hacer infinidad de cosas otra cosa que probablemente también conozcáis es la raspberry pi a la derecha veis bueno esta es la última versión la 3b cuando salió el primer modelo de la raspberry pi se presentó en el año 2006 y fue un éxito espectacular no lo tenían previsto y una tira inicial muy pequeñita tiraron como 10.000 unidades y se vendieron en unos minutos una cosa importante la raspberry pi no es open hardware vale el chip rodcom es propietario pero ha permitido ha servido también aún siendo el chip propietario para evolucionar todo mucho porque no sé si conocéis la raspberry pi es del tamaño de una tarjeta de crédito más o menos y un poquito así de gorda no porque tiene los puertos usb los puertos el puerto ethernet está en concreto el modelo 3b tiene cuatro cores a rm tiene un giga de ram tiene un cable hdmi tiene una tarjeta micro sd o sea tienes un ordenador pequeñito en este tamaño súper potente y esto vale menos de 40 euros y como digo le metes un linux y hay para hacer infinidad de proyectos y buscas en google raspberry pi proyectos os van a salir de todo media centers controles de acceso con cámaras podéis hacer infinidad de cosas y a la izquierda tenéis la rsberry pi cero que fue muy gracioso la presentaron en mayo de 2016 y no la pusieron a la venta lo que hicieron fue regalarla en una revista en la magpie en el número 40 la regalaban con la revista la revista costaba cinco libras te la comprabas y te regalaban esta raspberry pi que básicamente es un hermano pequeñito no tiene tantos cores no tiene tanta potencia pero se pueden hacer cosas muy 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 chulas con esto y tengo una historia curiosa respecto a esta raspberry pi cero porque yo por aquel entonces estaba trabajando en caleidos y teníamos un proyecto en londres en el que íbamos muy a menudo y recuerdo que cuando presentaron esta raspberry nos tocaba viajar a londres e iba con un compañero con alonso y me acuerdo que cuando llegamos a londres fuimos a mirar en todas las tiendas del aeropuerto para intentar conseguir la revista llegamos a la oficina salimos a comer y fuimos a buscar la revista por todo el centro a la salida del trabajo nos recorrimos infinidad de tiendas en londres intentando encontrar la revista no sabíamos muy bien para qué queríamos la raspberry pi pero cinco libras por un ordenador que le puedes instalar linux ya le buscaríamos alguna utilidad la pena fue que no la encontramos estaba hiper agotada porque claro todo el mundo pensaba como nosotros pero como digo ha sido una una revolución muy 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 importante también esto entonces llevo hablando como diez minutos casi sobre open source he dicho pensores he dicho pensores pero realmente qué es el open source es un término con el que se conoce al software que se distribuye y se desarrolla inicialmente pensando perdón con el código fuente disponible no el tema de open source código fuente que esté disponible para ser utilizado y modificado porque está diseñado con ese con ese propósito y hacer las cosas siguiendo esta filosofía de open source puede tener un gran impacto en la sociedad porque porque promueve cosas como por ejemplo el intercambio abierto de ideas permite que la gente utilice la información que ya existe no permite no no reinventar la rueda no y es una forma en la que lecida en la que la civilización avanza que la civilización crece y por contra no en el otro extremo del del open source tenemos el software propietario no que es justamente todo cerrado todo lo contrario no esto es cerrado esto es mío no te lo doy no te lo dejo no puedas hacer nada con ello cuando la gente habla de open source mucha gente no habla hay muchos mitos no cuando alguien le dices algo de open source la gente no empieza tiene como unas ideas prefijadas que la mayoría de los casos son mitos no no son realidades y quería comentaros alguno alguno de ellos por ejemplo el primero yo creo que siempre es es que el open source es gratis porque es lo que siempre tendemos a pensar no 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 necesariamente la mayoría de lo pensamos es gratis sí pero no tiene por qué serlo hay open source que no es gratis y tienes que pagar por utilizarlo y está bien las empresas tienen que vivir de algo y los desarrolladores tenemos la manía de querer comer tres veces al día no y esas cosas entonces hay que hay que ganar dinero de alguna forma otro mito es que el open source no es fiable o que no está soportado probablemente muchísimos conozcáis una empresa que se llama red hat que su modelo de negocio se basa en en dar soporte a este open source a su linux red hat y a un montón de proyectos que hay detrás otro mito también que es muy muy gracioso es que como cualquiera puede ver el código pues pues hay más problemas de seguridad sí y no como cualquiera ver el código puedes ver un problema de seguridad también lo puedes corregir el problema que tiene si no puedes ver el código es que no sabes lo que hay detrás hay problemas de seguridad pues puede haberlos pero puede que no los que no lo sepas nunca y que también para para alguien externo sea muchísimo más difícil de encontrar porque ya no es estuviendo el código y veo lo que hace y digo pues aquí a lo mejor hay una condición de carrera que es voy a probar y voy a ver si lo rompo y a ver qué pasa hay otro que se que dice que el software libre es de peor calidad eso es mentira yo llevo programando ya bastantes bastantes años y sinceramente hay desarrolladores buenos y muy buenos que hacen open source y buenos y muy buenos que hacen software propietario pero es que también los hay muy malos en ambos casos entonces qué ocurre pues que claro si tú eres un desarrollador malo y haces algo pensor pues obviamente está ahí todo el mundo lo puede ver no iba a decir joder es que esto es una mierda claro porque lo estás viendo pero cuánto software propietario hay por ahí que es malo malísimo lo que pasa que no lo vemos pero no significa que por el hecho de ser libre sea de peor calidad y el último es que si tú tienes tu software y lo haces open source lo que va a pasar de la noche a la mañana así como por arte de magia es que van a venir paladas y paladas de desarrolladores voluntarios a mejorarlo a mandarte un montón de contribuciones y hacer que tu software sea brutal no pues tampoco es cierto ni tampoco es mentira quiero decir si tu software es bueno y a la gente le interesa el hacer lo pensó vas a va a conseguir que atraigas a más gente de la comunidad y vas a vas a vas a atraer a más gente que te pueda ayudar si tu software realmente no aporta nada y a nadie le interesa pues te da igual que lo hagas open source o que lo dejes en software privado porque nadie le interesa y ahora lo que me gusta contar siempre aquí en este caso es un poquito de la historia no ha habido a ciertos casos o ciertas hay ciertas personas que para mí son las que realmente han marcado el open source y está probablemente lo conozcáis este él se llama richard stallman y para mí es la persona probablemente una de las personas clave del open source y la historia de stallman es muy curiosa en el año 71 entra a trabajar en el instituto en el laboratorio de inteligencia artificial del mt está trabajando está con sus colegas y por esa época los desarrolladores ahí se llamaban entre ellos hackers y lo que hacían era compartir recetas snippet de código como si fueran chefs no y en esa comunidad era muy común el toma este código que hace esto tomata no se lo compartían y lo que pasó es que en el año 80 en el mt compraron una impresora nueva una xerox y por aquel entonces claro las impresoras era una cosa pequeñita que tenías ahí conectadas por usb era una impresora grande que estaba en otra planta no tú trabajabas a cuatro plantas y a diez minutos andando de tu impresora entonces lo que no quería ser a mandar algo imprimir me voy andando para ver que tengo diez trabajos esperando a que salgan o que se ha atascado o que me he quedado sin papel entonces ellos tenían el software de esa impresora del modelo anterior y lo que mandaba un job de impresión y terminaba les notificase o si se quedaba sin papel o si se atascaba y lo podían hacer y lo que pasó fue que con este nuevo modelo de impresora xerox no les dio el código fuente entonces no lo podían hacer y lo que pasó básicamente es que stalman no se enfadó y se convenció de que realmente la gente debía poder utilizar y modificar libremente el software que usaba no tengo un antiguo compañero también de caleidos decía que que todo esto empezó por por una pataleta de stalman por no poder modificar el software de la impresora y en parte tiene razón porque es un poco probablemente pasaron muchas cosas y al mejor sin la impresora también habríamos llegado donde estamos pero fue como un hecho clave no de de por qué pasó no sé si habéis tenido la oportunidad de ver a richard stalman en directo yo lo vi aquí en esta universidad en el año 2000 yo tenía por aquel entonces 19 años chas cuentas 237 ahora y yo no estudiaba aquí porque por aquel entonces yo estudié ingeniería informática ahora con el tema de los grados no sé cómo ha quedado las cosas en mi año la ingeniería informática tenía cinco años y aquí en esta universidad yo vi en getafe estaba muy cerca de aquí sólo había los ciclos de tres años y la de la superior era de segundo ciclo total que al final me fui a la politécnica y como digo richard stalman vino a esta universidad al auditorio grande y yo un domingo por la mañana me vine con un compañero y nos vinimos a ver a richard stalman en directo en un congreso de hispalinus y fue espectacular si alguna vez tenéis la oportunidad de ver a stalman en directo aprovechadla porque el tío tenía las ideas clarísimas con toda la historia de la impresora y como digo muy 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 recomendable ver ver a stalman en en directo lo que pasó es que en esos años stalman siguió con el tema de darle la vuelta no del de compartir de liberar y demás y a finales en septiembre del año 63 lo que creó fue el proyecto genu por aquel entonces había muchos unix sobre todo en los entornos que se movía y eran todos unix propietarios entonces el que el proyecto genu que sus siglas son es una definición recursiva genu is not unix y era recursivo porque lo que quería hacer era dar una alternativa libre y abierta a esos unix propietarios que había por aquel entonces y un poco unos meses más tarde ya en el año 64 está el mandeja el m&t y se pone a trabajar a full en el proyecto genu y el proyecto genu lo que busca es dar a los usuarios la libertad y el control en la manera en la que usan sus ordenadores y desarrollan el software de manera colaborativa con cuatro libertades que es lo que siempre se habla no las libertades del open source libertad para ejecutar un software libertad para compartirlo para copiarlo y para y para distribuirlo libertad para estudiarlo para poder estudiar ese código fuente y poderlo modificar a tu antojo y la última libertad la cuarta es para distribuir esa la libertad de distribuir esas modificaciones que yo he hecho para el beneficio de la comunidad estas libertades se garantizan legalmente con el tema de con las licencias de las que luego hablaremos un poquito y entonces un año más tarde en el año 85 estalman lo que hace es que crea la free software foundation para para ayudar a cumplir estas libertades ya con una entidad legal y jurídica otra persona también clave en esto para mí es linux torvalds es el creador del kernel de linux y como digo para mí es una de las más influyentes junto con stalman en todo el movimiento pensores stalman había empresa había empezado a crear herramientas libres dentro del proyecto gnu había creado el compilador gc había creado bash había creado emacs y también quería desarrollar un sistema operativo libre pero ocurrió que en el año 91 todo cambió no quiero que me des el texto probablemente a lo mejor ni lo lees esto es un mail que posteó linux torvalds en el grupo en la lista de correo de minix en agosto de 91 minix era un o es un sistema operativo libre que había creado tan en baun que probablemente muchos os sonará de asignaturas como sistemas operativos y redes yo en mi época yo estudié con los libros de tan en baun y había creado este sistema operativo para enseñar a sus alumnos diseño de sistemas operativos vale era una especie de clon de unix muy limitado muy sencillito pero que servía para para enseñarlo y entonces he marcado en negrita las negritas son mías lo primero es la fecha 25 de agosto del año 91 en el segundo párrafo lo que pone lo que dice linux es estoy creando un sistema operativo libre va a ser un hobby no va a ser nada grande como gnu para 386 y 486 clónicos y termina aquí post data si no tiene nada de minix de código de minix tiene un sistema multi hilo y no va a ser portable porque utiliza el content switching de 386 y probablemente nunca lo será nunca soportará nada que discos a t pero bueno es todo lo que tenemos no qué equivocado estaba el señor torval cuando escribió este artículo porque nunca será portable pero nunca será tan grande como como gnu fijaros hasta dónde ha llegado linux hoy y nunca será portable y nunca lo será o linux funcionar actualmente muchísimas arquitecturas lo puedes poner en nuestros móviles en chip rms después poner tus intel x64 funcionen muchísimas arquitecturas es portable y hay miles de dispositivos en los que puede funcionar funcionar linux y como anécdota curiosa cuando estaba preparando la charla yo ya conocía este este mensaje pero no me había parado a ver la fecha vale 21 de agosto del año 25 de agosto del año 91 yo empecé mi carrera en el 97 vale esto fue en septiembre 97 este este mensaje tiene seis años o se mandó seis años antes de que yo empezase la carrera y yo ya recuerdo que 23 años antes de empezar mi carrera ya ya estaba cacharreando yo con linux en mi 486 instalando distintas instituciones y jugueteando con él y entonces esto me sirvió para darme cuenta que en muy muy pocos años en dos tres años esto creció exponencialmente de una manera brutal y muchísima muchísima gente empezó a apoyarlo y a utilizarlo y a contribuir a al kernel de linux como digo para mí yo creo que probablemente el kernel de linux sea el mayor ejemplo de éxito del open source hay muchísimos muchísimos desarrolladores contribuyendo de una manera distribuida a desarrollar el kernel de linux estuve buscando unas estadísticas no está actualizado porque bueno esto es hasta hasta la 403 de la versión del kernel actualmente tenemos la 44 la 48 pero como veis aquí a partir de 2526 hay un pico brutal y aquí estamos como en 17 18 millones de líneas de código y cuando buscas estas estadísticas por la gente además de hacer esto se pone a buscar cosas graciosas y una de las cosas que busca son las palabrotas que aparecen en los comentarios del código no no sé muy bien pero bueno aparece en fax y crap distintas distintas tacos no hay muchos vale 100 150 70 pero también cuando buscan esto pues te ponen a buscar palabras agradables nice sweet good love no y aquí ya sí que estamos hablando de 34 mil no o sea que los desarrolladores del linux del kernel pues ponen sus comentarios y a veces dicen esto es una mierda pero también muchas veces dicen esto está bien y esto está muy guay no no es simplemente todo echar pestes y llegamos a esto pensadlo pensadlo microsoft loves linux lo habéis pensado bien este señor es satya nadela es el ceo de microsoft y esta es light fue de una conferencia en el año en marzo de 2015 en la que puso esto microsoft loves linux o sea microsoft que históricamente siempre era todo lo contrario a lo que defendía linux yo lo hago todo propietario lo hago todo cerrado yo no te ayudo en nada yo cojo mi mi navegador que es una mierda y te lo meto en el sistema operativo mío y te lo comes y resulta que llega el tío con sus y pone esto en una en una slide no entonces yo no sé si microsoft realmente ama linux para mí personalmente es una estrategia porque se han dado cuenta que windows no se utiliza todo lo que ellos querían en muchos campos entonces azure tiene que poder competir o quieren que pueda competir con con amazon y quieren que puedan competir con google cloud y poniendo y poniendo windows en producción no lo van a conseguir entonces como digo mi opinión personal es esa probablemente haya gente que tiene lo contrario incluso haya gente de microsoft que diga no no de verdad no queremos mucho a linux mi experiencia en todos estos años es que no lo habéis querido nunca y no lo vais a querer pero bueno esa experiencia personal justo unos días después de esta noticia porque hubo mucho revuelo y se escriben muchos artículos no porque microsoft love linux vi en un montón de sitios un tweet parecido a éste no primero te ignoran luego se ríen de ti luego pelean contra ti y finalmente tú ganas refiriéndose a microsoft tanto tiempo luchando peleando y no puedo decir palabras que se está grabando contra linux y al final dicen que lo aman como yo digo como digo mi opinión es que no lo aman de verdad pero bueno es todo marketing y tienen que ganar pasta y vamos a hablar un poquito licencias las licencias son lo que garantizan de manera legal estas libertades del open source podríamos estar hablando de licencias pues una charla y dos y tres porque da para muchísimo tema yo no soy un experto entonces simplemente os voy a contar unos poquitas cosas de licencias pero muy muy poquito básicamente así muy resumido tenemos dos tipos de licencias las permisivas lo permito todo con comillas y las virales y cuando se habla de licencias siempre que hablar o hay que tener en cuenta desde qué punto de vista se habla tú puedes hablar como yo que creo un software y lo licencio o tú como persona que utiliza ese software que yo licencio entonces en las permisivas pues las más comunes suelen ser la bsd o las apache y son permisivas desde el punto de vista de la persona que lo utiliza yo tengo algún software lo libero lo licencio como una licencia por ejemplo apache 2 y eso lo que permite es que a la persona que lo utiliza le da muchísima permisividad muchísima libertad en el sentido que puede hacer lo que quiera con ello no le estoy limitando no le estoy obligando a hacer nada muchos frameworks open source utilizan por ejemplo apache 2 por ejemplo grail se utiliza apache 2 o spring porque a cualquier persona o cualquier empresa que utilice esos frameworks para hacer sus aplicaciones no les está imponiendo hacer nada con su código su código puede seguir siendo propietario lo pueden seguir teniendo ellos para lo que quieran y pueden utilizarlo por contra las otras licencias las llamadas virales como la gpl que es la principal no que defendía o que defiende la free software foundation o la gpl son virales porque lo que hacen es que contaminan el software que tocan si yo o si vosotros utilizáis en vuestro software una parte una biblioteca un componente que está licenciado como gpl esa licencia gpl o se está obligando a vosotros a licenciar vuestro software como gpl y probablemente en la mayoría de los casos sobre todo si estáis trabajando para una empresa y tal no es lo que queréis no quiere escoger y todo el proyecto y todo el producto que queréis y lo queréis soltar porque estáis obligados a entregar ese código fuente si alguien nos lo pide entonces claro son virales porque se propagan y en función de del target de mercado del o del target que tengáis pues os puede interesar más una que otra os quería contar una historia respecto a las licencias la mitología griega cuenta que que ulises hizo un pacto con sus hombres el llamado ulises pact cuando se aproximaban a la zona de las sirenas porque ulises lo que quería era escuchar el canto de las sirenas pero él sabía que si lo hacía que dejaría de pensar racionalmente y básicamente moriría entonces el pacto que hizo con sus hombres es que lo que hizo fue poner cera en los oídos para que ellos no pudieran escuchar el canto y les ordenó que no que para que no que siguiesen remando y que no parasen de remar ni que cambias en el rumbo bajo ningún concepto además les dijo que a él le atasen al mástil para poder escuchar el canto y no tirarse al agua y que si decía cambiar el curso para dejarme ir lo que tenía que hacer era apretarle más fuerte para que no se para que no se fuera no y al final pasó nada y no murió porque estaba atado y porque esos hombres cumplió en ese pacto las licencias básicamente son como este pacto porque lo que lo que implican es que tú una vez que licencias algo con ese software algún software como con una licencia pensos esa licencia se está asegurando que tú no puedas cambiarlo y tú significa que tu jefe no pueda cambiarlo o que no venga mañana un inversor y te ponga los billones encima de la mesa y te diga cambia esta licencia o cambia esto o que tú en un momento de debilidad como tenía Ulises se tire no y diga eso hostia es que ahora ya lo quiero lo quiero cambiar la licencia se está asegurando que no podéis hacer eso podéis cambiar el software a futuro si la licencia lo permite pero el software pasado que ya estaba licenciado con eso no lo podéis tocar otra parte importante es el tema de las contribuciones probablemente mucha gente ha ido del término no yo es que contribuye a proyectos open source y probablemente cuando alguien piensa en contribuir a un proyecto pensó lo primero que le viene a la mente es esto no es yo contribuyo con código es probablemente la más común es la que a lo mejor conozcáis a lo mejor conocéis algunas otras hay muchas formas de contribuir a un proyecto pensó y el tema de contribuir con código se ha visto más bien fomentado en los últimos años por sitios como por ejemplo github con sus estadísticas de contribuciones y porque es muy fácil no sé cuántos de aquí conocéis github supongo que la mayoría y usáis git si no lo conocéis aprended git es el sistema de control de versiones vale hay otros pero no hay git es el bueno es el que tenéis que aprender y básicamente github para lo que no conozcáis pues es un repositorio en los que te dan eso repos gith para tú subir tu código si tu proyecto es público lo subes a github y no pagas nada si quieres tener proyectos privados pagas por ellos y tu y tu código no lo ve nadie entonces como digo en los últimos años se ha visto todo esto muy apoyado por github aunque triste irónicamente github no es open source es software propietario y es muy triste que todos los proyectos open source básicamente cualquier proyecto pensó que tenga cierto renombre está en github y es triste porque github no lo es habiendo alternativas como por ejemplo gitlab que es un clon open source de github y que si es open source de verdad entonces bueno tampoco nos engañemos las contribuciones de código son las más conocidas y las más importantes porque realmente los proyectos las necesitan la gente a lo mejor cuando piensa en cómo se hace un proyecto pensó piensa en algo como esto no ser un grupo de personas en una sala pues hemos asignado esto al equipo no sé qué bla bla mira el diagrama de flujo y los otros de venga vamos a terminar esto y luego vamos a liberar y a deployar y tal pero pero la realidad no es ésta la realidad es ésta son las 3 de la mañana estás solo en tu habitación y dices bueno venga un ticket más lo termino y me voy a la cama no arañándole horas al sueño buscando huecos para poder contribuir y para poder aportar otra forma que hay de contribuir a open source es con corrigiendo typos imaginaos que estáis utilizando una biblioteca estáis leyendo su documentación a ver cómo se utiliza encontras un pequeño typo en lugar de decir ah está mal lo dejas ahí corregirlo es muy fácil en herramientas como github corregir ese typo y mandar un pull request a los a los mantenedores del repo y con un con esa pequeña acción ya estáis contribuyendo al open source y no penséis que es una tontería justo cuando estaba preparando esta charla vi este tweet 11 de enero hace un mes en la que ponía justo esto para vuestra información arreglar un typo es una gran forma de aprender cómo contribuir a proyectos open source y los mantenedores aman este tipo de contribuciones porque tú realmente escribes tu documentación y bueno la lees o la mantienes tal pero se te pasan las cosas si alguien te lo te manda te corrige algo los que no son nativos inglés pues no hablamos también o no sabemos expresarnos también si a mí alguien me manda un pull request en el que una frase que yo he escrito en inglés no se entiende bien y me la manda de otra forma es perfecto es muy fácil cómo contribuir y yo nunca voy a decir que no a ese tipo de contribución y otra forma es con la documentación no nos engañemos somos desarrolladores y a los desarrolladores nos gusta pues eso programa no nos gusta documentar es un rollo no pero hay que hacerlo es indispensable una funcionalidad que no está documentada es una funcionalidad que no existe porque la gente no se va a poner a ver tu código fuente a ver qué funcionalidad tienes por ahí se podrá se pondrá el código fuente cuando les interese o cuando quieran aprender más pero si yo estoy evaluando si voy a utilizar esta biblioteca esta y esta yo me miro la documentación a ver si tiene lo que estoy buscando no me voy a poner a mirar código fuente entonces documentar es una forma muy buena de contribuir a un proyecto pensor y tengo un ejemplo buenísimo esto es un público es de un ex compañero de galeidos mario que mandó al core de gruby vale emergieron una funcionalidad en gruby 25 que es lo que actualmente está en master sobre macro grubies y la documentación pues es estaba como estaba entonces mario lo que dijo lo que hizo fue después me voy a remangar y yo quiero aprender de verdad cómo funciona esto de macro ruby y además a la que lo aprendo voy a contribuir y voy a mandar una documentación no sé si se ve aquí ochocientas y pico líneas de documentación aquí hay 107 comentarios en la issue de github al final obviamente esto después de varias vueltas y de muchas idas y venidas lo mergearon y esto es una forma muy muy buena de contribuir a un proyecto es muchísimo mejor todavía que un typo no es y mejorar la documentación y además esto también es muy bueno para vosotros porque esto a mario le sirvió para aprender mogollón sobre macro ruby y le sirvió tanto que hace un par de meses nos dio una charla en madrigú hablando sobre esto de toda la experiencia que había adquirido documentando en macro gruby otra más el tema de los bugs en tema de las issues cuando estáis usando una biblioteca open source y algo no funciona bien es muy fácil decir joder qué mierda y ya está nos quejamos y ya está no lo que hacemos los humanos somos así pero es algo es mejor o es al ser más constructivo si además de quejarnos y decir es una mierda abrimos una issue al desarrollador y le decimos esto no habréis una y si diciendo esto es una mierda ahora habréis una y si diciendo no me funciona coño dame datos el que no te funciona haciendo que si os tomáis una pequeña molestia en escribir una y si en detallarla aún al desarrollador le viene muy bien para depurar y para solucionar ese problema no significa que le estéis castigando por porque habéis encontrado un baj y él no lo ha visto significa que a lo mejor ni siquiera pensó en ese caso de uso en esa forma utilizar esa biblioteca y vosotros habéis encontrado esto es un caso yo mantengo un plugin de grails para utilizar tipos de datos nativos de postgres en aplicaciones grails y abrieron hace tiempo un bug en la que explicaban bastante bien algo que pasaba pero yo no lograba reproducirlo entonces lo que le dije en la issue a la persona que lo abrió es por favor me puedes crear un proyecto de ejemplo para ver si lo podemos reproducir y el tío lo que hizo fue crearme esto vale este es el ejemplo el proyecto de ejemplo que me creó con todos los pasos uno detrás de otro todo detallado paso a paso cómo poder reproducir la issue y con esto con este proyecto de ejemplo pude reproducir la issue y la pude arreglar gracias a que esa persona en vez de decir esto es una mierda lo pensaría pero se tomó la molestia en escribirlo y si os pasa eso lo primero que tenéis que hacer es dar las gracias no cuesta nada dar las gracias es muy fácil y a la persona que está al otro lado se siente valorado se siente que el esfuerzo que ha dedicado en escribir todo esto pues eso tiene recompensa no y os acordáis lo que os dije antes de cómo se contribuye a los proyectos open source mira la fecha 24 de diciembre 2015 nochebuena tienes un hueco y te pones a hacer antes de irte a cenar a casa de tus padres pues te coges y te pones a ir con el ordenador y te pones a corregir cosas y otra cosa también la última de tema de contribuciones es la comunidad podéis contribuir a un proyecto con comunidad es decir podéis utilizarlo podéis hablar de él podéis venir a una conferencia como ésta como un codemotion o como un grupo de usuarios un mitad y hablar de algo que os guste una tecnología que conozcáis que os apasione y no tenéis por qué ser unos expertos en nada para ponerse aquí delante y dar una charla a lo mejor si es la primera vez decís hostia yo no había una conferencia delante de 100 personas o 50 personas a una charla no que miedo empezar en un grupo de usuarios en madrid tenemos la suerte de que hay muchísimos muchísimos mitad de cualquier tecnología y si no lo hay creando vosotros es muy fácil crear te metes en mitad creas un nuevo grupo lo publicas eso le llega en mitad ya te hace spam y le llega muchísima gente y la gente interesada se apuntará y como digo es una muy buena forma de contribuir no hablar de esa tecnología que conocéis otra cosa que podéis hacer es pues ir a conferencias organizar conferencias sobre esa tecnología porque porque es muy fácil contribuir de esa forma y ya para terminar lo que os voy a contar es un poco mi caso personal y por qué puede ser bueno para los que estéis aquí los estudiantes sobre todo que en unos años acabaréis la carrera y os tendréis que enfrentar a vuestro al futuro laboral por qué puede ser bueno que empecéis desde ya a contribuir a proyectos open source como digo os voy a contar mi caso no significa ni que sea mejor ni que sea peor y que os vaya a pasar y que nos vaya a pasar vale simplemente es en estos últimos minutos mi caso concreto yo tengo un blog tenía un blog llevo cinco años o más sin escribir un artículo y por aquel entonces yo escribía artículos técnicos la mayoría sobre linux y demás cosas que yo miraba pues en mis en mis ratos libres y algunos artículos incluso no llegaron a aportar barra punto que alguno lo mejor conoceréis o sonará ya yo creo que barra punto ya no es lo que era entonces el hacer estas cosas por mi cuenta y el tener este blog me permitió que yo en un momento de mi carrera profesional está un poco estancado quería cambiar y a finales de 2009 entré en una empresa una gran empresa una consultora española grande entre en el departamento de free and open source software de esa compañía como digo era la típica consultora que cualquiera podéis tener en mente pues una de esas pero este departamento era especial era éramos un poco los raritos no los tíos que usan linux los tíos que hablan raro más raro que los desarrolladores vale y estamos ahí y durante uno de los proyectos que yo tuve ahí empezamos a utilizar grays como framework para hacer aplicaciones web y grays es el lenguaje con el que se programa es gruby vale es un lenguaje de la jvm que yo soy sincero cuando lo conocí por primera vez no me gustó ni uno ni otro ni grays ni gruby yo dije esto es una mierda porque siempre decimos eso esto es una mierda y lo que pasó es que bueno en este departamento pasaron el tiempo y un año y medio después 15 personas de ese departamento nos fuimos y montamos caleidos intentando mantener la filosofía que habíamos tenido el departamento el tema de open source de contribuir a la comunidad de hacer las cosas bien y durante todo este tiempo seguimos yo en mi caso seguí utilizando gruby seguí utilizando grays y me fui metiendo cada vez más en la comunidad y empezó empecé a ir asiduamente a las reuniones de madrigú al principio éramos 5 éramos 7 éramos 8 personas nos conocíamos y a mí me molaba mucho ir porque era una vez al mes y eso conocía ya cuando vas dos veces en un grupo tan pequeño pues conoces a todo el mundo y yo aprendí muchísimo muchísimo en esas charlas y de la comunidad y lo que pasó también en estas fechas por aquí es que como a mí me molaba tanto ir a las charlas de madrigú yo quería que siempre hubiera charlas y a veces pues con un grupo tan pequeño es muy difícil tener una charla cada mes y yo estaba ahí un poco dando el coñazo para que siempre hubiera algo para juntarnos aunque fuera para tomarnos unas cañas y hablar un ratillo y lo que ocurrió básicamente sin darme cuenta es que estaba mirando la fecha en marzo de 2013 me pasaron las credenciales de la cuenta de twitter de madrigú y desde entonces soy el community manager básicamente yo muchas veces me presento como soy iván el pesado de madrigú y también ocurrió por esa época que o por esos años no entremezclados que había una conferencia de gruby aquí en españa la primera edición en noviembre de 2011 y fui con unos compañeros y vino gente muy potente de la comunidad speakers de fuera y te empezó a molar no a mí me empezó a molar todo no cada vez me metía más en esta comunidad y lo que pasó es que en la segunda edición de gris está esta que os he dicho antes que va a ser en dos meses va a ser la sexta en la segunda de mi primera charla en gris y ya para la tercera edición alberto vilches que es el creador original de la conferencia pues estaba ya un poco cansado no porque imaginaros organizar una conferencia siendo solamente una persona obviamente no estamos hablando de no estamos hablando de un text fest que vienen aquí mil personas vale en una conferencia de la primera edición que fueron como 150 180 personas vale pero imaginar organizar eso sólo una persona el trabajo que tenía muy 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 grande entonces ya por la tercera edición alberto estaba ya un poco así más cansado y yo le dije si me dejas yo te echo una mano y así bueno nos repartimos el trabajo no porque yo quería que la conferencia siguiera y me dijo venga vale pues vamos a hacerlo empezamos a repartir el trabajo y la conferencia salió y como digo hasta ahora ya que vamos por la sexta edición y lo que ha pasado también un poco sin sin darme cuenta es que hay gente aquí que lo que me conoce y lo sabe que básicamente la gente de fuera se cree que yo soy la cabeza visible de yo yo ahora mismo soy la cabeza visible de gris y se piensa que gris es mía es de iván realmente no lo es crisis de los dos es de alberto sobre todo él fue el que lo hizo pero él está como trabajando más en segundo plano entonces yo soy el que contacta con los speakers yo soy el que habla con más gente y por eso me me conocen más y mucha gente piensa coño gris es iván y no lo es y lo que sirvió todo esto de exponerme a la comunidad de ser la cara visible de madrigo de gris es que otra forma en la que como se ha dicho antes contribuir a los proyectos pensores era dando charlas como aquí estar aquí hoy en ese año 2014 yo de mi primera charla en gris en inglés mientras mi primera charla en inglés en marzo y luego a final de año de un par de charlas más en praga y en londres eso fue el año 2014 y ya en el año 2015 le cogí el gustillo y pasó esto esto fue un tuit de mayo de 2016 no se ve bien en mis compañeros de caleidos empezaron con la coña no porque en 2015 di bastantes charlas empezaron con la coña del iván on tour y entonces estaban siempre no con el hashtag este iván on tour de a dónde vas esta semana oa dónde vas este mes coño no tenemos el pelo donde estás no y me hicieron esta camiseta con todas las conferencias del año 2015 y con las de 2016 que tenía confirmadas hasta hasta mayo y para mí ir a una conferencia y dar una charla es una muy buena forma de contribuir a la comunidad porque es compartir conocimiento tú sabes algo lo compartes es como liberar código tú lo estás compartiendo no no tienes por qué ser el mejor tío el programador más bueno para liberar código a lo mejor no lo eres y no eres capaz de hacer ciertas cosas vale pero tienes otras formas de contribuir y como digo dar charlas es una forma muy buena de hacerlo y además está guay porque cuando vas a una conferencia de speaker cosas que ocurren que no pagas la entrada esta conferencia las entradas son gratis hay conferencias en europa que a lo mejor la entrada vale 500 euros 700 euros y si hablamos de eeuu los precios medios de una conferencia dos tres días son mil dólares yo no me puedo permitir mil dólares y me pide a eeuu vale y también ocurre que te pagan el vuelo y que te pagan el alojamiento estuve en la spring one hace dos años en washington me pagaron cinco noches de hotel me pagaron el vuelo madrid washington que podéis pensar cuánto costaba más de mil dólares me vi un montón de charlas de unas cuantas charlas estoy hablando con muchísima gente y para vosotros personalmente es una experiencia enriquecedora y todas estas conferencias lo que tienen el el día anterior o casi todas lo que tienen es la cena de speakers no en la que pues todos los speakers los juntan a cenar los llevan a un sitio y también hablas entre ellos conoces a otra gente sales de tu zona de confort y como digo si tenéis la oportunidad yo os lo recomiendo porque es está muy guay esto es otro ejemplo de este 2016 esto no sé si se ve 19 de diciembre de 2016 esos son los baches de 2016 empecé aquí en el tecfest riga perdón montreal riga grich en madrid croacia copenagé codea museo madrid y miami y como pone ahí pues estuve dichas las de nueve conferencias en seis mitad en total fueron 21 charlas y estuve en siete países y además organice 8 madrid books vale y en la mayoría de los casos no pague nada a lo mejor te pagas el transporte del aeropuerto a la ciudad pero te pagan el vuelo te pagan el hotel te dan de comer conoces gente y están muy 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 guay y además incluso en algunos de ellos mi mujer se vino conmigo y unos días después de la conferencia nos quedamos en la ciudad haciendo turismo si tampoco pierdes tantos puntos de familia por estar cuatro días fuera de casa no que además si tenéis niños pues todavía es más complicado y todo esto las charlas la conferencia los mitad y demás sirvió para que al final en agosto de 2016 hace cinco meses empezar a trabajar en oci como digo es la empresa que está esponsorizando el desarrollo de grace y de para mí fue un cambio pues brutal no después de llevar utilizando siete años el framework para hacer aplicaciones web ahora soy parte del equipo de desarrollo del framework no estoy trabajando a full en el core estoy principalmente proyecto de clientes pero de vez en cuando puedo puedo tengo la oportunidad de hacer cosas en core y hay código mío en en grace entonces en mi caso ha servido para que para que eso para que o si me contratara o si es una empresa americana y ya estoy trabajando en remoto no y este este es mi escritorio esta es una foto de hace dos días yo trabajo en mi casa en remoto como digo y claro cuando cuando se lo cuentas a mucha gente te dice hostia qué suerte estás trabajando en remoto no te quita los atascos no sé estás en tu casa trabajas en pijama no no trabajo en pijama yo me cambio pero eso es otra historia el teletrabajo del trabajo en remoto pero pero básicamente me ha permitido pues eso yo ahora mismo estoy trabajando remoto estoy en mi casa estoy muy bien llevo a mis niñas al cole y y me ha permitido tener una calidad de vida distinta y mucha gente me dice eso joder qué suerte no hombre pues si no no la suerte o sea ya se cuenta un poco así muy rápido toda esta trayectoria si lo que pensáis es que os vais a ir a la cama hoy y mañana ha pasado la semana que viene os va a llamar google un día una vais a recibir una mañana una oferta de recursos humanos de google de facebook o de cualquier empresa tocha que os va a ofrecer iros a silicon valley 200 mil dólares al año y stock options siento deciros que no va a pasar si sólo estáis viviendo y os acostáis pensando en eso y no hacéis nada eso nos va a pasar nunca a no ser que el de recursos humanos se confunda y mande el email a otra persona que tenga un mail muy parecido al vuestro pero no se darán cuenta en algún momento así que lo que lo que os digo es que no no esperéis a que eso pase porque no va a pasar y buscadlo vosotros tenéis muchos estáis estudiando y tenéis toda la carrera profesional por delante y podéis y podéis orientarlas y esto es lo que os gusta o lo que llama la atención hacia hacia ese sentido no entonces quiero terminar con esto y es ucan vosotros podéis hacerlo este caso finales es mi historia y como la mía y muchísimas y se puede yo no soy un programador especialmente brillante tampoco sea malo pero como digo al final vas haciendo cosas y vas teniendo visibilidad y al final se juntan los astros y tienes una oportunidad de pues eso de que te contrate la empresa con que desarrolla el framework que has usado los últimos siete años y esto es todo esta es mi información de contacto y en este qr y en esa url de ahí arriba si tenéis 30 segundos os pediría por favor que os metierais es un google form anónimo que hay cuatro preguntas muy rápidas sobre para darme feedback de la charla de la charla vale si como digo 30 segundos no tardéis más si os ha gustado me lo decís y si no os ha gustado también decíndelo porque no voy a saber quién es podéis decir que ha sido una mierda no voy a enterar pero dan de un poco de feedback de la charla y ahora si tenéis alguna pregunta tenemos a lo mejor algún minutillo para responderla gracias bueno muchas gracias y uno y unos cuantos así que alguien tiene una pregunta creo que alguno no buenas bueno mi pregunta es todo el código puede ser libre o sea abierto o todo el código hay justificación para que haya código privado hombre cuando tú trabajas para proyectos para clientes ese cliente que está haciendo un producto pues obviamente no quiere liberar su código que podría hacerlo eso ya también va un poco no es filosofía porque github lo tiene todo cerrado y gilab lo tiene todo abierto y hacen lo mismo de hecho gilab hace muchas más cosas que no hace gilab todo tiene que ser abierto hombre en el mundo ideal todos tendría que ser abierto no avanza no 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 cada uno que necesita resolver este problema tiene que reinventar la rueda de cero pues si ya lo ha hecho alguien esto es lo que funciona vamos a utilizarlo pero con ellos el mundo ideal pero el miedo a que tú tengas una aplicación y te venga alguien interna que la comida pueden copiar igual quiero decir tú no te puedes hacer un facebook tú sabes cómo funciona facebook y cuando digo facebook digo cualquiera twitter dropbox whatever te lo puedes hacer que te la copien es que la lo que hace la aplicación tú lo sabes de hecho en china copian aplicaciones sin ningún problema y en muy poco tiempo entonces que cojan tu código y lo modifiquen y te sacan un competidor no sé más preguntas ninguno más pues nada muchísimas gracias iván y como siempre es un placer tenerte aquí gracias